Tened cuidado, eh, que no podemos hacer daño. A ver si os sirve de lección. Soy tu padre, Miguel. ¿Qué te pasa? Estoy un poquito estresado. Con el trabajo, con los niños. Tenemos muchos días de vacaciones. Demasiado. Con Tamara no estoy pasando la mejor época. Era por aquí, por la derecha, era por aquí. Ay, era por ahí, era... ¿Qué es eso, abuelo? La bola de cristal. Es mágica. Concede deseos. ¡Huala! ¿Creéis en la magia? La magia es real. ¿Qué no es magia? ¿Qué tiene mucha imaginación? El abuelo. Queremos hacer muñecos de nieve. Pero hay que creer en ella para que se cumpla. Deseo que los muñecos sean de verdad y se queden con nosotros. ¡Están vivos! ¡Qué fuerte! ¡Corre! Están enfadados con nosotros y quieren comernos. ¡Hay que defender nuestro barco! ¡No, no, 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 no! ¡Acaparadlo si podéis, balas de nieve! ¡No, no, no, no! ¡No! No habléis los dos a la vez porque no entiendo nada. ¡Arre, perritos! ¡Ya no tenemos miedo! ¡A nadie, a nadie! ¡A nadie, a nadie, a nadie, a nadie! Cuidado, ¿eh? Cuidado con lo que deseas. Pero si eso es azúcar, les va a encantar. Papá dice que es veneno.